Para nosotros es muy importante porque como cooperativa de consumidores realizamos información a nuestros socios consumidores y clientes y lo que de alguna manera con este acuerdo con el Hospital La Fe lo que queremos es que la base de información sea una base científica y avalada por una organización como la Esla Fe de gran prestigio, de independencia en estos temas y que desde luego nos va a ayudar muy mucho a realizar esta labor de una forma independiente y bien orientada al consumidor. Lo que se pretende sobre todo es potenciar los hábitos de vida saludables. Sabemos que en estos momentos la obesidad es un problema de salud para la sociedad europea y concretamente para la comunidad valenciana nuestro número de personas con sobrepeso excede el 36% mayores de 15 años. Y también en la obesidad infantil son problemas importantes de salud y lo que queremos es buscar la manera para que los ciudadanos puedan participar y encontrar herramientas e instrumentos cada vez más útiles para poder potenciar sus hábitos de vida saludables.